Y por ahora el marcador está 2 a 0. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ulloa. Higuaín. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¿Podrá cruzar la pelota? No está puro en el fondo. En la tribuna, un espectáculo aparte. Formidable lo que ofrece la hinchada. Lo de las hinchadas es un partido aparte. Qué manera de festejar y alentar los dos. Parecía bueno. Ese cabezazo termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Han regalado la posesión. Perdieron la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Es un genio pasando la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Esta parece buena. Ojo. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo. Este equipo. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Alguno que tuviera problemas. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar. Y hace un cambio cada uno. Rodolfo Pizarro. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Espinosa. Busca un carril para afuera. Ahí entregan el balón. Se viene bien pegadito la raya. Es buena esa pelota. Gol. Gol. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte. A media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano. Fue un colazo. Más información. Más información.